... Mariola Guevara, delegada del Gobierno en la región de Murcia, ha atendido las peticiones de las asociaciones de vecinos de Lorca afectados por las obras del soterramiento de LAVE en la ciudad. Estas van a ser trasladadas a DIP. El Hospital de Referencia del Área 3 de Salud del Rafael Méndez va a acoger la unidad de cirugía de pared abdominal para el abordaje de casos complejos. Esta nueva unidad atiende a una media de 7 pacientes al mes. El Ayuntamiento de Lorca pone en marcha el registro de la vivienda pública para conocer las necesidades de la ciudadanía. El objetivo principal es el de promover y facilitar el acceso de los lorquinos a la vivienda de protección pública. Cinco menores con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años disfrutan el verano en Lorca gracias a sus familias de adopción. Aquí son atendidos con alimentación adecuada, revisiones médicas y familias con las que viven momentos únicos e inolvidables. La delegada del Gobierno en la región de Murcia, Mariola Guevara, se ha comprometido a trasladar las peticiones que han realizado los vecinos de la plataforma de afectados por el soterramiento de la ciudad de Lorca a Adif. Le ha indicado que se va a pedir esa oficina de atención al ciudadano que han solicitado. Mariola Guevara se ha reunido esta mañana con los representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca y Comarca afectados por las obras de soterramiento de la B a la ciudad. En esa reunión ha informado que va a proponer a Adif la apertura de una oficina de atención al ciudadano de Lorca para mejorar la comunicación directa con los vecinos. Las principales reivindicaciones han sido las relativas a falta de comunicación directa y a conocer de antemano todas aquellas actuaciones que pueden afectar o condicionar la vida diaria de los ciudadanos. La delegada del Gobierno tras esta reunión ha emplazado a los vecinos a otra toma de contacto en septiembre donde se le va a comunicar el resultado de la propuesta y del resto de cuestiones abordadas en el encuentro de hoy. La representación vecinal ha estado compuesta por Pedro García, presidente de la Plataforma, Pedro Coronel, vicepresidente, José María García Bahillo, presidente de la Asociación de Vecinos de Lorca Centro y Ana María Martínez Sánchez, secretaria de la Plataforma de Vecinos que han agradecido la predisposición e interlocución. Mariola Guevara, la delegada del Gobierno, así como los representantes de las plataformas de los vecinos afectados por las horas de soterramiento, han analizado de una forma muy positiva esta reunión. Hemos tratado todos los problemas que se han recogido en la plataforma para, bueno, toda la incertidumbre, toda la parte de información, todas esas conjeturas que los vecinos no saben por qué está pasando y, bueno, las recepciones han sido muy buenas, la verdad que la comunicación ha sido muy buena y esperamos buenas noticias para septiembre. Mañana vamos a tener la concentración informativa y directamente vamos a informar de todo lo que se está diciendo y toda la información que tenemos que tener ahora mismo. Con lo cual, de aquí pido que, bueno, ese canal siga, que empiece a funcionar y, bueno, que la información llegue a los vecinos. Hemos acordado volver a reunirnos en el mes de septiembre una vez que traslade a DIF todas sus necesidades para poder poner una solución a esta falta de información. Parece ser que esa información no está fluyendo como debería de ser, no está llegando a los vecinos, según me han trasladado ellos en esta reunión y, por lo tanto, pues lo vamos a trasladar también a DIF para ver si es posible buscar otro canal que les permita, pues, tener mayor información y mayor conocimiento de toda la programación de esas obras que están realizando en la ciudad de Lorca. Guevara ha asegurado que el canal de comunicación debe ser entre el ayuntamiento y el AVID y que no llegaba, pues, bien esa información a los vecinos. Algo que ha negado rotundamente el equipo de gobierno, algo que ha negado rotundamente el ayuntamiento de Lorca que dice que ellos no son ningún momento medio ni canal de comunicación entre a DIF y los vecinos. Lo ha asegurado el consistorio lorquino después de esas declaraciones que ha realizado Mariola Guevara. La respuesta ha sido contundente y lo consideran una salida de tono inaceptable e indican que rompen el principio de lealtad institucional que debería imponerse entre el ayuntamiento y la delegación. Por este motivo, desde el consistorio lorquino piden a la delegada que reflexione y no falte a la verdad, ya que en ningún momento se ha solicitado ser canal de comunicación, asegurando que la información al propio ayuntamiento está llegando a cuentagotas. Ángel Meca es el concejal de infraestructuras del ayuntamiento de Lorca. El ayuntamiento en ningún momento ha solicitado expresamente ser el canalizador de la información. Seguimos apostando e insistiendo por esa oficina de atención al ciudadano. Esa, dice el que tiene la información, tiene el proyecto y tiene los detalles de muchas de las parcelas y vecinos afectados de esta órbora. Por lo tanto, volvemos a reivindicar de nuevo esa apertura de oficina de atención al ciudadano y esperemos y lo deseable sería una rectificación por parte de la delegada del gobierno a tales afirmaciones que, como he dicho al principio, desmentimos rotundamente. Este ayuntamiento jamás ha pedido expresamente ser el canalizador de la información. Las reclamaciones y peticiones no llegan solo desde Lorca, sino también de municipios cercanos, como es el caso de Totana. Allí se solicita que un terraplén, que va a ser eliminado en 240 metros, sea eliminado en su totalidad, es decir, en 350 metros. Un equipo de esta casa ha seguido las reivindicaciones de los vecinos de Totana. La modificación de Adif en el tramo de vía de Totana ha sabido a poco a los vecinos. Van a dejar 130 metros justo a la entrada del pueblo, que se ven ya en las obras donde está la tierra y donde se han parado los pilares. Se eliminan 240 metros de terraplén de los 350 originales. Los restantes se levantarán a partir de aquí. ¿Cómo van a estar estos terraplénes? De sucio, de porquería, aquí en las puertas del pueblo, las puertas de las viviendas. Los vecinos lo califican como un logro a medias. Se ha conseguido que amplíen unos 200 metros. El margen izquierdo según se sube, pero el margen derecho sigue estando. Una barrera bestial. Centran el grueso de la lucha en el otro lado de la carretera, donde se emplazará la nueva estación de tren. Moderna, sostenible, que vaya con el entorno y a unos metros un terraplén. Insisten en que la construcción de estos terraplenes amenaza la permeabilidad de los barrios cercanos. Más de 12 metros de altura. Es bestial. Una barrera arquitectónica bestial. Piden que se incluyan esas reivindicaciones a la hora de reformar el proyecto. Y ya que están en trámite todas esas modificaciones, que contemplen tanto el tramo de la parte derecha como de la parte izquierda que han dejado ahí, pues no sé para qué. Para atajar el problema a tiempo ante una obra de tal envergadura. Y hablamos ahora de sanidad porque se ha puesto en marcha una unidad de cirugía abdominal, de pared abdominal, en el hospital Rafael Méndez de Lorca, el hospital de referencia del área 3 de salud. El hospital de Lorca ha puesto en marcha esta unidad de cirugía de pared abdominal para el abordaje de casos complejos. La nueva unidad se une a las ya existentes en los hospitales Reina Sofía, Virgen de la Rixaca y Morales Meseguer de Murcia y el hospital Santa Lucía de Cartagena, según ha explicado la gerente del Servicio Murciano de Salud, Isabel Ayala. Esta nueva unidad atiende a una media de siete pacientes al mes y cuenta con una consulta y un quirófano semanal. La plantilla del área 3 de salud, correspondiente a la comarca de Lorca, está compuesta por 2.400 profesionales y en los últimos cuatro años, desde marzo de 2020, ha aumentado en casi 500 de los 74 profesionales de facultativo. Atenderá a caso de hernias y eventraciones grandes o complicadas, así como hernias y patología herniaria poriostemal. Y las altas temperaturas a las que nos vemos sometidos durante los próximos días y durante estos días de verano pueden afectar a los medicamentos. Desde esta casa, desde Comarcal Televisión, hemos seguido cuál es la problemática del calor y los medicamentos. A pesar de que el termómetro marca esto fuera de la farmacia, en el interior hay un microclima. Por ley tenemos ahí que tenemos que tener una temperatura dentro de la farmacia estable. Y con las altas temperaturas que está haciendo cuesta mucho más mantener las farmacias en los niveles óptimos de temperatura. Porque los medicamentos también son sensibles al calor. A una temperatura demasiado alta se degradan, lo que hace que al final el medicamento pierda efectividad. Deberíamos prestar cuidado especialmente a este grupo de fármacos, que requieren una conservación especial. Los que están guardados en nevera, eso sí que es verdad, que conforme salen de la farmacia, sobre todo ahora en verano, tienen que ir directamente a frigoríficos. En el caso de las pomadas, por la exposición a las altas temperaturas, podrían dejar de tener un aspecto homogéneo. Que al ser una emulsión que siempre tiene una parte acuosa y una parte oleosa, con este calor a veces se separan y eso dificulta que la crema o el principio activo que va en esa crema pueda penetrar correctamente en las capas de la piel. Mirar prospectos y fijarse en los símbolos de la caja es crucial, aunque se recomienda consultar al farmacéutico. Porque por norma general, todos los fármacos son sensibles al calor. El Ayuntamiento de Lorca inicia los trámites para poner en marcha un registro de demandantes de vivienda pública en el municipio de Lorca. Lo ha adelantado esta misma mañana el consistorio Lorquino, que va a poner en marcha este registro de demanda de vivienda pública para conocer las necesidades de la ciudadanía, facilitando así la planificación y ejecución de las nuevas promociones de vivienda pública que se está ejecutando y que va a ejecutar el Ayuntamiento. El objetivo principal es el de promover y facilitar el acceso de los Lorquinos a vivienda de protección pública y con ese registro ordenar y gestionar la manera más eficiente las futuras concesiones. Además, se tiene una visión clara de las necesidades de los Lorquinos y se considera esencial la participación de los demandantes. Por el momento, cinco promociones inmobiliarias están en marcha para la construcción de viviendas de forma simultánea en el casco histórico. La iniciativa pública y la privada están detrás de los proyectos que van a permitir levantar casi una treintena de pisos en calles estratégicas como son Calle Álamo, Cava o Selgas. María Hernández es la concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Lorca y dejaba detalles precisamente de ese registro. Nos permitirá tener una visión clara de cuáles son las necesidades de la ciudadanía, de manera que se facilita la planificación y la ejecución de nuevas promociones de vivienda pública. Por supuesto, y como no puede ser de otra manera, nuestro objetivo es resolver los problemas de la falta de vivienda de Lorca y, sobre todo, con este registro es la manera más ordenada y de planificación que se puede realizar para el ejercicio, para que todas las personas tengan un derecho a una vivienda digna y también para las cuestiones de interés social. Y la región de Murcia alcanza cifras a récord de exportación de frutas y verduras durante los primeros cinco meses del año. Son unas cifras realmente históricas según los datos de la serie. Las empresas regionales han exportado frutas y verduras por valor de 1.641 millones de euros, lo que la consolida como la segunda provincia más exportadora de España. El pasado año, las empresas regionales del sector hortofrutícola exportaron a Asia por valor de 15,5 millones de euros. Desde el gobierno regional se aplaude el esfuerzo que están realizando estas empresas del sector por mantener posiciones de liderazgo, haciendo de la calidad de los productos y del uso de la tecnología las palancas para fortalecer la capacidad competitiva y situarse de forma relevante en mercados tan exigentes como es el mercado asiático. Y cinco niños saharauis están disfrutando de las vacaciones de verano, vacaciones en paz en la ciudad de Lorcat. Esta mañana han sido recibidos en el consistorio lorquino por miembros de la corporación municipal. Los menores, con edades comprendidas entre los 8 y 12 años, han llegado a España este mes de julio procedentes del campamento de refugiados de Tinduz, al sur de Argelia. Aquí están recibiendo atención médica de primer nivel, disfrutando de una alimentación adecuada y equilibrada y acompañados con familias que están pendientes de su bienestar y mejorando su dominio del español. Es un proceso que se lleva gracias al trabajo del programa Vacaciones en Paz, impulsado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Lorca, que ha recibido una subvención de 4.000 euros de ayuda, aunque desde el Ayuntamiento ya se trabaja para aumentar esa cifra. Los pequeños han recibido varios obsequios y afrontarán el resto de su estancia en Lorca compartiendo momentos únicos e inolvidables con sus familias de acogida antes de regresar a Tinduz. Momentos especiales y únicos que han sido captados aquí en Comarcal la Televisión. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, junto con Juana Avenza, la presidenta de Sonrisa Saharauis, ha estado también acompañada por Antonio García, el representante de los Amigos del Pueblo Saharaui de Lorca. Estamos en la construcción de huertos allí en el Sahara, de huertos que les proporcionen a ellos trabajo, que tienen que tener, trabajar ellos para autoalimentación. O sea, nosotros los huertos hay que hacerlo de forma que el viento no se los lleve, y nunca mejor dicho. Y entonces valen un dinero. Y nosotros los vamos ayudando poco a poco, ahora estamos haciendo uno, antes hicimos otro, quiero decir, poco a poco. No hay que olvidar que el Sahara Occidental está ocupado actualmente, y estos niños provienen de los campos de refugiados, que se sitúan al sur de Algeria. Un campo de refugiados, la palabra lo dice, por desgracia tiene muchas necesidades y entre ellas, pues a estos menores se le ven esas carencias, lo que es en su salud. Por ello, gracias a los convenios que tenemos, tanto con GAES como con la Universidad de Murcia, se han podido realizar gratuitamente lo que son esas revisiones básicas grupales. Donde disfrutan, pues evidentemente, pues de las bondades de nuestro país, de la compañía, de las familias, disfrutan de la gastronomía, de la climatología, que es distinta de la que tienen, lógicamente, ahí en el Sahara Occidental. Y también, pues, bueno, pues otra forma de vida, ¿no? Aprenden español, aprenden otra cultura. Y yo creo que es un programa histórico, porque tiene ya muchos años, pero que ha demostrado con crecer, pues la capacidad de dar vida, ¿no? A estos niños. Hablamos ahora de cultura, porque el Auditorio Margarita Lozano ya tiene nueva página web. Estrena este portal web para conocer cuáles son las novedades y los eventos que va a acoger durante los próximos meses. Margaritalozano.es. Esa es la nueva página web que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para estar informado al momento de las actuaciones que se desarrollarán en este espacio ubicado en el recinto de Ifelor. Se pueden consultar fechas, horas, carteles, descripción de cada espectáculo y cuenta con una colección de fotografías y vídeos que permiten a los visitantes conocer todo el edificio y sus instalaciones. La web ha sido optimizada para uso en diferentes dispositivos, como pueden ser móviles, ordenadores y tablets, por lo que la información se va a encontrar de forma rápida y sencilla. Lo que se pretende con esta web es reflejar la calidad y diversidad de eventos que se realizan en ese espacio y desde el Ayuntamiento se espera que se convierta en una herramienta útil y cómoda para todos. Santiago Parra es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca y se ha encargado de presentar este nuevo portal. Facilitarse el acceso a la información sobre los eventos y actividades que se realizan, todos esos conciertos, esas obras de teatro, esa danza que podemos disfrutar, para todos los lorquinos y para todos los visitantes. Comentar que la nueva web cuenta con un calendario interactivo donde se pueden consultar fechas, donde se pueden consultar horas, carteles y las descripciones de cada uno de los espectáculos, con el propósito de que los usuarios puedan encontrar toda la información de una forma rápida y de una forma sencilla. Y el taller de bordados de la Hermandad de Labradores Paso Azul ha sido el encargado de realizar la nueva casulla para el nuevo sacerdote, para don José Miguel Jiménez. Es un nuevo sacerdote que ya ha tomado posesión de su cargo, lo hacía en Cartagena el pasado 13 de julio. José Miguel Jiménez Atienza, sacerdote de la diócesis de Cartagena, con familia directa en Lorca, encargó a la Hermandad de Labradores Paso Azul la casulla y el conjunto de elementos litúrgicos que lo acompañaron en su ordenación sacerdotal. Las piezas que forman este conjunto, además de la casulla, son la estola, el manípulo y el juego de altar, compuesto de cubre cáliz y palia. Los trabajos de bordado y costura de las prendas comenzaron el 22 de abril de 2024 y concluyeron el 3 de julio de este mismo año. La mayoría de los símbolos son propios de las devociones personales de don José Miguel. El bordado de las piezas ha sido confeccionado al estilo tradicional lorquino. Esta mañana ha sido presentado en la iglesia de San Francisco esa nueva casulla. Ha estado acompañado el presidente de la Hermandad de Labradores del Paso Azul junto con el concejal de cultura y precisamente el director artístico de la obra. Lo que tenemos son distintos símbolos, de tipo evidentemente religioso, que hacen alusión a las devociones del propio sacerdote, muchos alusivos a esas cofradías Marraja de Cartagena y a otros elementos como la Cruz de Santiago que están presentes en la casulla. Se ha bordado en los talleres del Paso siguiendo la técnica tradicional de bordado, relleno en algodón y bordado con canutillo de oro, mate brillo y briscado y además en plata y algunos toques de seda. Desde el Paso la verdad que estamos muy contentos, primero por recibir este tipo de encargos y que nuestros bordados salgan fuera de Lorca. Se sigue dando muestra de esa conservación de la técnica del bordado lorquino y claro, sin olvidarnos de lo que son verdaderamente la esencia del bordado lorquino, independientemente de lo que se promueve desde las cofradías, es la mano de la bordadora la que hace que esto siga. Por eso tenemos entre todos que luchar y velar porque el bordado lorquino y cuidar a la bordadora lorquina. Se está trabajando también en ello y ya hemos tenido algunas conversaciones y creo que al final ese bordado perdurará en el tiempo. Y ahora conocemos la agenda deportiva con lo más destacado que nos están reflejando los deportistas y equipos en las Olimpiadas.